Yo, mi hermano, te voy a matar, te voy a pegar un tiro, ¿cómo vas a ir con una M110 con una mira por 4, por favor? ¿Va, si no te habías dado cuenta o qué? Por lo menos la, no, pensaba que ibas con la... No, lo pito. Con la 6 por 1. Y de paso en un modo negro, o sea, ¿qué chingado voy a estar yendo yo? ¿Qué voy a estar yendo yo con una mira por 30, con un M110? En el modo más oscuro de mi perra, o sea... ¡Modo, cómo! ¡Mano, mano! Pensar, pensar no cuesta, ¿eh? Pensar no cuesta, a mí no cuesta. ¿Modo cómo? ¿Cómo? Aquí vos, que vas con térmica, ñiñi, tienes ahí, ñiñi, ñiñi. Güey, la térmica tiene 2 de zoom, güey, o sea, es como si fuera por la mira por 2, güey. Aquí dentro, ¿eh? 3-5-5. ¿Es un player? No sé si es un escape, no sé. ¿Es un player? ¿Qué diablos? Uy, no lo había visto, güey, desde mi pop. Ya va, déjame confirmar el ángulo. Hay otro. Ok, lo escuché. ¿Seis falla el güey mío? No jodas, de todo ese mardito. Ahí va, le va a caer una fucking de toda la jeta. ¡Ay, era desnudo! ¡Ay, me dio cositas! ¡Me dio cositas, güey! Cositas te iba a dar cuando te navajeara por la espalda, joda. Sí, al verme la térmica. Te iba a decir, para mí. Le di tremendo cadrón. Y este iba desnudo, amigo. Ya, güey. Y tenía el cuchillo. Un cuchillo bueno. Marico, este iba con una pistola sin bala, güey. Tremendo. Imagínate. Ir desnudo y te empareja con un fucking tier 6 full mamado. ¿Qué es con termi? Güey, es un binchilín. Joda. Ese de seguro tiene 345 millones de almacén. Ahora ese tipo era un tiktoker que iba a hacer un tiktoker regalando térmicas a la gente que le ayudara. Vea. Esas cosas no pasan en Latinoamérica, man. Dios mío, entró un negro. What the hell? ¿Qué? Ah, sí. Grafter no, eh. Grafter no, everybody. Me cansé de invitar, así que entré en partido. Ah, no, estaba en entrenamiento. Estaba probando unas armas. Bueno, andamos yendo a térmica, Valle. No es joda. ¿Qué? ¿Térmica, Valle? O sea, estaba Valle oscuro. Valle negro. Valle negro. Valle negros. Me da la risa. Nos van a banear, maldita sea. ¿Qué estás, en directo? No. Sí. ¿Estás en directo, miss? ¿Cómo? ¿Cómo? Nada, joda. O sea, puedo... De hecho, ya busqué la forma y puedo grabar. Acá hay... Y abro, papá Dios. Puedo grabar las partidas y al mismo tiempo transmitir, ¿no? Pero me da una cali, güey. Hey, Normi. Gracias por el... Gracias por el follow. Bienvenido a la térmica. ¿Cómo? Aquí hay... Veo uno. Veo uno, veo uno. Veo dos, veo dos. Hay dos por camioneta. Acá, acá, acá. Me meto pastilla. Dos por camioneta. Yo no veo nada de mierda. Carajo. Medio vi la camioneta, ¿no? O algo. Está la camioneta al lado de la carretera. Por la izquierda. Ah, el camión es el... Sí, sí, sí. El camión es esterno, ese. Había dos. Había uno por la parte izquierda, la puesta esa, y otro por la derecha. No sé si fue que retrocedieron, pero si hubieran retrocedido, los hubiera visto. No, son escapes. Son escapes, son escapes. Son escapes. Ah, sí. Cualquier, pero no se ve. Macho, yo dije, vía, vía, vía. Me tronaron. A ver, arriba, cuidado, arriba. Vamos a fábrica porteña, a ver. Porque si hay gente, debe estar ahí. O quieres ir a casa porteña, que la podemos sacar al lado. Donde sea, mijo. Yo voy a lutear acá rapidito. Vamos a casa porteña. Quiero lutear las cajas con las fotos. Vale. Ah, por cierto, Remo, no estoy haciendo streaming porque está fallando el internet, entonces. Ajá. XY. Ah, ah, ay, ay, tuki, tuki. Me preferiría que si puedo hablar en racista, de cosas racistas. No, 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 no puedes. Por favor. Y además no está monetizando como que quise. ¿Cómo? Pero si tu vida tiene 22 visitas nomás. Te voy a banear el server y no te voy a volver a... No me voles, por favor. No me voles. No me voles. Yo soy tu fan. Yo también le doy like y comento otros videos. Corre, 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 corre. No me estás grabando, ¿verdad? Sí, de bolas. Amigo, mira, todas las partidas que jugamos, todo lo grabamos así. Uy, creo que veo un player. ¿Papá? Ahora una... Ahora voy a ver videos detrás allí para inspirarme, tú sabes. Está por 3.30. Aquí es entre Marta, ¿no? Ojos bien abiertos. Eso es horrible. Ah, pensaba que teníamos casa porteña al lado. Estoy tan desorientado, güey. Ah, el otro fucking lado. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa en Dios? Gente. Aprovecha el bug. ¿Estás muerto? No. Ahí dos, son dos. Lo veo, corrió. Murió. Qué buena de esto. Falta otro. Falta otro. Lo oí rebotar, güey. Bueno, creo que falta otro. Ahí solamente vi uno metido, ¿eh? Me asusté a causa. Sí, yo también me asusté. Le di un pasmo. Una cosa negra. Cuando explota el nareto. ¿Quién es de quién fue el nareto que lo mató? Él. Tuya, tuya, tuya. La mía no llegó lejos. La mía cayó acá detrás. Es que lo vi, le di. Es que lo vi, le di en la pierna. El tipo se movió. Después cargué la granada y lo maté. Parico fue muy cómico. El tipo asuma la cabeza. De repente como que hace el baiteo, ¿no? Para salir. Y pa. Le da como un pasmo. Y... Ay, marrita. Se ve muy bueno. Yo me tenía 80.000 analgésicos. What the fuck. Cablo. Hombre, farmacia. Opa. Tiritos por 120. ¿Como por playa, tal vez? No. ¿Como por... Ven, mamitas. Ya. Voy a enchufarlo a una garguita. No creo que están a la izquierda, en la playita. Estos tiros suenan como muy... Muy de chill, ¿sabes? Ya. Sí te va, mam. Voy a tirarme aquí y voy a arrecarle más. Dale. Ya me acerco un poco para acá. ¿Te imaginas que de repente vengo y me acerco y... No, juega. 35 homos me tiran en la jeta. Ahí sí, güey, mano. Depende de ti. Me reiría mucho. Están en pueblo y yo allí. No, juega. Tanto, ya que quiero ir a... No, juega pequeña. Vamos para allá entonces. Foto. No, no veo nada. Haciendo misiones para conseguir... Una foto. Una foto. Tres fotos tengo que conseguir. Y diferentes. Y es lo del evento, marico. Te da una caja aleatoria de llaves del mapa de Valle. Y te da un graffiti. Está bien. Ya lo quieres con las llaves. Dale con el graffiti. Parece que no ha venido nadie por escape. No, mentira. Sí, sí ha venido gente. Quitaba un molto. No, no. Este era PlayerScape. PlayerScape aquí. O sea, digo que era PlayerScape porque traía ítems dentro del rig. Y además un ítem morado, o sea... Cuidado. Los bots también pueden... Pero en el bolso, no en el rig. También pueden aparecer con dos cosas en el bolso. Pero no en el rig. Ya se lo tiene en el rig. Los bots también traen térmica. Ignorémoslo. Para que se muera. Pero el que pasó por aquí era el que maté con armado. Tres. Dos, uno. Bien. Ahora pasa que... Aquí está todo looteado. El evento este no... No funca en... En este modo de imagínese. Diablo. Sería buenísimo, eh. Y ese va a parecer maleta. Solamente me consiguió una maleta. Y ese va a parecer maleta. Y ese va a parecer maleta. ¡Eres! ¡Tres! ¡Gracias! 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 ¿Tú estás matando a la Heska? Sí Ok Vi algo por fuera Es un voto No, pero WTF se me rebugio el mouse El mouse aquí, el táctil Esa es la que tenemos al... No, el zoro está... Después ya la madre 2030, DM-94 Uh, y ahora voy con un delay durísimo, eh ¿De qué? De sensibilidad Se me bugló Literalmente iba a correr Hizo la animación Como si diera un 360 Chao, pescado Hola, soy fan, mandame un saludo a Misty, por favor Cállate No Por favor Estamos grabando Respeta ¿Será por el modo o...? Sí, le he disparado hace mucho Unas caca A mí Ay, no Pero es que ahora sí En serio Esto es... Delay durísimo, eh Si tuviera otro teléfono te mostraría, weón Literalmente... Mueve el dedo Y como el medio segundo es que... Hace la cosa Hace... Hace el movimiento, pues No 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 Hay un muerto en la casa porteña Es que es 74 Se me bugló Si quieres, vamos... Si quieres, vamos a campear el... Si alguien va por ahí De hecho no salió el aviso de que ya los habían matado todos No, por debí queda uno Para acá Y ya se lo están baleando ¿Lo escuchas disparos? Si O sea, escuché la animación esta de explosión genérica Más genérica son tus naves, eh, tío Yo me voy a abrir... Estoy viendo un árbol flotar, eh Durísimo Jaja Tremendo arena de coco Cuando arena de coco, sí Cuando arena de coco, sí Diablo Antes de que eliminé estos puntos, tenés que subirse el video Noche discutí con mi corazón Le pregunté si aún te amaba y le dije que no Me ha pasado tanto... ¡Raymond, cállate, muteate, por favor! Ah, perdón, estaba... Creí que estaba muteado Una disculpa Una disculpa Dice el mierda Sí, 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 sí Al público aquí presente No... Ya pasaron por acá, eh Por caravanas Hay chamo, pero es que la sensibilidad se me podrió Durísimo Solo me queda el giroscopio Depende netamente de ese cabrón Y ya no se da No se detiene No se detiene Un zorro Uy, un zorro Un zorro Un zorro, no te lo lleves Un zorro, no te lo lleves ¿Dónde está? Esos a mi izquierda, ¿no? Ay, cabrón. ¡Samosi! Yo sigo rotando acá, viene Insanote. Eh, disparó... Está disparando por acá. Lo mataron. Un poquito yo no lo veo. Creo que está a mitad del campo. O atrás. Como por el spawn. O por acá, tal vez. Me costaba morir si se volvió. Ya, presa. Ah, es que también acá, en el propio... Ay, Dios. O me está matando. Ahorita reloqueo. A ver si se arregla. Tengo pasos conmigo, eh. ¿Dónde estás luego? Conmigo, conmigo dos. Voy a ir. WTF, mamá. ¿Tienes cinco? ¿Qué mierda? Le pegué cuatro tiros y no se murió. No, man. Está ahí en mi cuerpo. Más a la derechita. Son dos, eh. No veo, no sé. No, no, no. Apunta mi cuerpo, apunta mi cuerpo. Desde ahí no los vas a ver. Están en la cabaña esa. Se tiraron por encima de la cabaña. Marico, el M80 no se muere. Buena. Buena. Ay, cómo odio este juego. No, está a la derecha. Ese ya se murió. Sí. ¿Dónde están? Tengo que tener la referencia. No, no, lo maten. Ah, ese salió pirando. No. No. Está viendo muy ahíяз que tapa. No sé. Puedo que avanzando. Marico, el flick me lo agarró tarde Tuve que subir, mirar rápido De paso iban pobres No entiendo cómo coño no se murió ¿Qué dices? Sí, 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 llegó al casquito este de minero Pego la fraquea de la derecha mejor Es que lo vi muy animado, no creo que se haya quedado ahí Ese fue la mierda Estoy más que seguro que se llevó la M110 ¿Qué arma tenía? No sé Voy a ver la repetición No, 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 voy a esperar A ver, me metí un full spray No, 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 voy a esperar No, no, voy a esperar ¿Qué pasa detrás de mí? Sigue pegando la fraquea de por derecha Escucha, lo escuché, güey, pero no lo veo Qué miedo Ni siquiera lo marca Lo escuché, pero no lo vi Eso es lo que más miedo me da, güey No verlo ¿Lo escuchaste ahora sí? Me cagué, güey, me está disparando a mí Me está disparando a mí Solo están disparando a alguien No me está disparando a alguien ¿Vamos a ir? Voy a ver la repetición Dios mío, es un M4 lo que está del otro lado, güey Qué miedo El tipo también iba con M110 Se llama Asael XD Escuchando un M4 por... Nah, me estás jodiendo que no le pegué Claro, no le pegué ni un tiro, eh Qué hermoso juego, qué hermoso juego de mierda Qué hermoso Un tipo con M4 por otro lado Ese debe ser el Anobia Dos tiros, M62 Bat tier 5 full El problema es que tú estás ahí Y la estación está acá Y no tengo humos Y si me pongo a lootearte Me voy a morir Bueno, escuché disparos por norte Ahora Qué si lo viera, güey Sabes La vida fuera una... Ya, cabrón Lo pegué 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 Voy a lootearte M con la extracción 300 metros Y me vuelve La extracción Versa ¿Veces el botón? ¿Veces el botón? ¡Gracias! 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 ¡Hola, bebé! ¡Dios mío! ¡Muteate! ¡Por favor! Pero... voy a preguntar si Miss va a seguir jugando No sé, no sé... ¡Muteate! ¿Pero por qué eres así conmigo? Porque estoy tenso Acabo de rebloquear Maricolás No, maricolás, tengo que reiniciar el teléfono, ya ven Sí, igual No, maricolás Bueno, una pregunta ¿Qué? ¿En serio tú estás amonetizando? Mejor muteate, por favor, estoy tenso aquí Qué huevo Mejor muteate, por favor, estoy tenso aquí 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 Mejor muteate, por favor mi gusta Gracias por ver el video.